Una verdadera sorpresa se vivió en una entrevista con el profesor Enrique Eduardo Galeana en el programa Eduardo Ledesma Pregunta. Escucha y mira este vídeo. La motoniveladora estaba avanzando, yo llego con la policía y la orden judicial de... ¿De parar? Parar la obra. Salvamos eso. Salvamos eso. Bueno, estas son cosas que ocurren. Estas son las cosas que ocurren. ¿No te llama Ledesma esto? La atención. La atención, ¿no pareció un disparo? Ajá. Los dos quedamos asombrados. Bueno, esto es un hecho que no es natural. ¿Por qué razón? ¿Por qué el agua, cuando hay algún espíritu que esté brotando acá, no vamos a ver? No vemos que haya burbujas. En otros lugares de la facultad se ven las burbujas. O en otros lugares de las casas. Así que, eso que ocurrió... Bueno, acá explotó una botella de plástico. De plástico. ¿Puede una botella de plástico explotar? No. No. No, no es normal. Por eso yo tengo botella metálica. ¿Qué opinas de este suceso? ¿Se trata de un fantasma? Déjalo en los comentarios y indícame si a ti alguna vez te ha pasado algún fenómeno que no puedas explicar. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.